Este día nos hemos hecho presentes a la Asamblea Legislativa para decirle un ya basta a los madrugados legislativos. No apoyamos en lo más mínimo la elección en esta legislatura a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República. Ellos ya eligieron, no es su momento, le corresponde a la siguiente asamblea. Les pedimos un acto de cordura, que piensen en la consecuencia de todos sus actos. Se pueden venir consecuencias legales tremendas y la institucionalidad del país se vería totalmente afectada. Todos los aliados nos hemos unido a diferentes organizaciones por un solo fin, la democracia del país.